Andrea, esta noche transformaremos esto en un gran circo porque todos nuestros competidores tienen habilidades de superhéroe ¡Y así comenzamos! ¡Esto es guerra! ¿Qué tal amigos? Yo soy Teo González Y yo soy Andrea Riccón y bienvenidos a ¡Esto es guerra! Andrea, te tengo una sorpresa ¿Qué? ¿Te gusta el circo? ¡Lo amo! ¡Qué bueno porque nuestros competidores del día de hoy son trapecistas, equilibristas y acróbatas de circo! O sea, todos muy habilidosos entonces ¿Qué crees? Ahora te tengo yo una sorpresa a ti ¿A mí? Sí, regresa a tus juegos favoritos El fútbol sóccer más espectacular del mundo ¡Ese mero, ese de doble altura! Y también regresa el temible Volcano ¡Ese que ha dejado varias víctimas por su terrible rampa! ¡También estrenamos Juego Nuevo! ¿Cuál es? Un fantástico cubo gigante sobre el agua diseñado especialmente para hacer en la vida difícil a todos los cirqueros ¡Qué bárbaro! ¡Qué rudo te pones! ¡Así soy! Pues ya que baje para ver si puede Quiero verlos volar por el equipo verde Trae la sonrisa al circo el payaso Alex Acero Amo el peligro porque que sí en el peligro Y hoy no vengo con ninguna payasada Nada por aquí, nada por allá La ilusionista Soraya Ortiz Le gusta volar por los cielos El trapecista Luis Martínez Cada noche realizo el triple salto mortal Ya después de eso nada me detiene Es la reina de las alturas La equilibrista Marisa Paj El equilibrio es mi arma Pero con estas piernas los acabaré Y ahora yo les presento a los competidores del equipo azul Tiene una rapidez de manos que ya quiero ver El malabarista Jamal García En esto, así lo voy a tener a todos Como juguetitos en mis manos Se alimenta de la emoción de los aires La trapecista Kelly Martínez Subida cuelga de un hilito en cada función El trapecista Abriel Tunisiani El equilibrio es su especialidad La zanquera Miriam Ibarro Tú desde que estás bajando estás peleando Le estás mostrando tus músculos Claro, para demostrarles quién le va a romper el cuerpo Esta competencia es seria No sé por qué trajeron a ese payaso No tenemos músculos, pero tenemos habilidad A ver, a ver Que ya me hagan 911, ya se lastimó Más que habilidad la cara, por la cara que tiene Yo cara de payaso, nada más Gamal se cree trapecista Pero en realidad Es un pescado, porque siempre está en la red Vamos a hacer a sus pelotitas Hasta yo lo hago, hasta yo lo hago Y soy trapecista Y esto le sirvió para que siga haciendo lo que son Un payasito y un viejito Todo esto es juego de niños Los juegos de aquí son de verdad Esto es guerra Y vamos a ver cómo se enfrentan en este juego Que se llama Por Arriba y Por Abajo En Por Arriba y Por Abajo Los participantes se impulsarán con un trampolín por encima de la barba Para meter goles en las porterías que se encuentran una arriba de la otra El equipo contrario defiende la portería de arriba Que vale un punto Y la de abajo, dos El que logre más anotaciones Será el ganador Van a querer llevarse un trofeo Que es el título del último guerrero Y lo trae el juez Ramón Acompañado de la bella Daniela Ramón, 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 Ramón Ramón, Ramón Solo véanlo Solo véanlo Solo véanlo, dice Ramón Ganarme este trofeo sería maravilloso Ese es el trofeo que se tienen que ganar Y Daniela pues como siempre Vas a estar allá atrás Pues informándonos de todos los chismes De qué es lo que va a suceder con estos caballeros Y las damitas hermosas también Así es, yo estoy muy emocionada Porque este es un show nunca antes Mis trapecitos malabaristas Y lo mejor es que yo voy a estar tras bambalinas Para contarles todo ¡Ella! ¡Teo! Pero ya, yo los quiero ver volar Es que Pues Ramón, ¿quién empieza? Que ataque el equipo Verde Y defiende la zona Pues a posición en los dos equipos Vámonos A seguir a Ramón Vámonos Soy un experto en las bolas Mi experiencia y mi edad Los certifican Atentamente Todas mis exnovias Andrea Te dije que íbamos a transformar esto En un gran circo ¡Ay! Literal, si es un circo De verdad que me emociona la idea de lo espectacular que va a ser este juego Y lo mejor es que todos tienen la misma posibilidad de ganar Es correcto Les pregunto, equipo verde ¿Están listos? ¡Listos! Equipo azul, ¿están listos? ¡Listos! Ramón, ¿listo? ¡Listo! ¿Público, listo? ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Y comienza la batalla! ¡Uh! ¡Tiraron muy lento ahí! ¡Mira! ¡Ya empezaron a hacer gols! ¡Esto sí sabe mercar muy bien, eh! ¡Ya empezaron a hacer gols! ¡Y los porteros también te atajan bien! ¿Sabes qué es lo padre? ¡Dime! Que saben saltar muy bien ¿Qué? Saben caer muy bien Prepárate Gamal Para todas las pelotas que te voy a meter Puede utilizar más plataformas para saltar ¡Pueden cambiar! ¡No me más! ¡Que aquí hay un arquero, de verdad! Mira, arriba Muy bien, pero abajo le está costando mucho más trabajo ¡Venga, equipo azul! ¡No se dejen meter goles! ¿De dónde salieron tantas bolas? Que ni las vi pasar Ahora sí que ¡Esta es gol! Tienen todo ¡Un minuto! ¡Un minuto, equipo verde! ¡Venga! ¡Pueden aprovechar! ¡Meter más goles! ¡Vámonos, hijo! ¡No se me achicopale! ¡O le voy a echar chilito a las pompas! A ver si salta más ¿A ti qué te gusta más? ¿Arriba o abajo? De las dos maneras me gusta Álex, más que un payaso Pareces un sapo ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Vamos, vamos! Gamal, Gamal Cierra las piernas Te están entrando todas las pelotas Me recuerdas a una exnovia ¡Esto es vital! ¡Utilice los últimos tiempos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Viento! Verde, ni se ilusionen Que las bolas no le van a alcanzar ¡Ay, pero es que está difícil! ¡No es como en el circo, ¿no? ¡No, no, no! ¡No es como en el circo! Allá todo está fácil Pero acá Sí, pero ahora vamos a desquitarlos Eso es lo importante Ahora lo que nosotros vamos a hacer Es atacar solamente abajo Y nada más Exacto Buenas tardes ¿Y entonces? Es una buena oportunidad Para tener revancha Así es que ¡Equipos a posiciones! ¿Por qué no trae los zancos Para faltar aquí? Necesitan meter muchas bolas Además Porque el equipo que gane Obtiene un beneficio Y el equipo que pierda Se va a un juego de eliminación Que es muy, muy duro Más que este Ahora que me tocó de portero Voy a estar más cerrado Que este candado ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ups! Y empezaron con todo Ya metieron una ¡Dos! ¡Y también abajo! ¡Alex! ¡No te me quedes mirando mis bolas! ¡Atrápalas tuyas! Aquí lo importante es hacerlas de abajo Que son las que más cuentan Pero mira Alex está como dos porteros Ellos tuvieron la oportunidad De ver al equipo verde primero Sí Y vieron que era abajo ¡Vamos! ¡Aplastemos a los verdes! Casi no están pegándole a nada Casi no están tirando arriba Bueno, es que ellos van por el doble ¡Ay, Alex! Se te pasan como mantequilla Fíjate que el equipo verde Tiene ganas de perder Porque los veo lento Le están metiendo todos los goles Y el equipo azul Tiene ganas de la venganza Tiene ganas de ganar No Tiene miedo a irse al juego de eliminación ¿Pero qué pasa? Hubiesen traído la foca del circo Para meter más bolas Ya no pueden con el equipo verde ¡Un minuto, chicos! ¡Un minuto, equipos! ¡Hasta por debajo de las piernas se la metieron! Houston, Houston, Houston Necesito ayuda Soraya y Maritza Parece que están en la luna ¡Mira! ¡Ay, con el lobo! ¡Mira, qué estilacho tiene! Con estilo y todo Esto está re fácil No se olviden que el portero de mi inspiración Era Goicochea ¡Vamos, Miriam! ¡Últimos segundos para meter goles! ¡Aprovechen, chicos! ¡Vamos, equipo! Necesitamos más goles ¡Se ve muy cerrado el marcador! ¡Diez segundos! ¡Quedan diez segundos! ¡Venga! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Recibí más bolas que mi abuelita de 90 años ¿Quieres saber quién ganó? ¡Sí! Pues vamos con Rabón para que los dé los resultados oficiales ¡Vámonos! A mí solamente tres bolas me metieron Pero a Alex se le fueron hasta por la garganta Pues aquí no es cuestión de suerte Es quién anota más goles Y Ramón va a decir ¿Quién ganó en este juego? Equipo verde anotó 56 goles ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué número! Calculo, cálculo, cálculo, cálculo unos 15 por lo menos ellos A ver, a ver A ver, por favor Y el equipo azul 79 goles ¡Oh! ¡Ganó el equipo azul! ¡Metió más goles que ustedes! ¿Qué? ¿Todas esas bolas te metieron? ¿Qué te creías? ¿Embudo con patas? El equipo azul fue el ganador Así es que Se van ustedes a Lounge A planear el próximo juego Tranquilizarse Recuperarse Mamá, ro, ro Que al descanso ya me voy yo Imagínense Ya van a ser enemigos No van a ser amigos Pero dentro de lo malo hay cosas buenas Uno de ustedes va a ser salvado por la audiencia Y no va a ir al juego de eliminación Se va a ir tranquilamente a Lounge Así es que Público A votar El público siempre le da lástima a los viejitos Espero que no salven a Luis Fíjate Como que no estuvieron a la altura Les faltó brincar más Y el público decidió salvar Porque le metieron menos goles ¡A Luis! ¡Luis! ¡Ay! Te salvas Mírale la cara Mírale las caras No están de acuerdo, ¿eh? Luis Te salvas momentáneamente Así es que A Lounge ¡Vámonos para arriba! ¡Ja! ¡Qué bueno que el público sabe quién se la comió menos! ¡La pelota! Se van a poder enfrentar y eliminarse en este juego que se llama ¡Discos Brincados! En Discos Brincados Cada jugador sorteará los discos giratorios para pasar a la otra plataforma Luego se impulsará desde un trampolín para reventar los globos azules que valen un punto Los verdes de dos O los rojos de tres El participante con más puntos en un tiempo determinado Se salva de ser eliminado ¡Y Ramón! ¿Quién inicia? Pues que inicie ¡Soraya! Soraya A posición Y ustedes a checar cómo deben de brincar para reventar más globos ¡A Lounge! ¡Vámonos! Para mí este juego es un reto porque me da pánico saltar Amigos, ya estamos en el juego de eliminación Se ve fácil, pero realmente es muy difícil Siento lo mismo nervio que cuando salgo al escenario ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ay! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Esto es una muñequita! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Fíjate! ¡Verdad! ¡Solamente la naranja! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Ve! ¡Ups! ¡Ups! ¡Eso! ¡Ahora brícale, venga! ¡Va al primero! ¡Ella es baja! La verdad ya estoy viendo que no está fácil, ¿eh? No, a ver, hazlo tú No, yo creo que ni yo podría, ¿eh? Hazlo tú, pero en un solo pie Soraya, cuidado, te tragan esas ruedas ¡Pásate a la naranja, venga! ¡Ahí va otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Mira, cada pasada es un globito! Pues yo no estoy tan chaparrito ¡Tengo dos dedos más altos que ella! ¡Chiquita, pero brincona! ¡Brincona! ¡Dije brincona! ¡Brincona, sí! ¡Yo no he dicho nada! ¡Ay! ¿Alguien puede bajar los globos mientras salgo de esto? ¡Qué malos son! Fíjate que los del circo saben caer muy bien y esa es una de las maneras de caer porque hay como 144.938 formas de caer ¡No me digas! ¿En serio? Ahora sí, mira, el equilibrio ¡Ahí está! ¡No me muevan el piso! ¡Qué me voy a decir eso! ¡Ya paren! ¡No, no me muevan el piso! ¡Déjame darme unas vueltas! ¡Rápido, rápido! ¡Otro! ¡Ay, otro globito! No pidan más apenas y llego al azul el rojo y el verde están bien altos ¡Loralia! 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 ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Venga, Zora! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Aire! Yo sé de aire, pero de suelo no quiero ni saber ¡Vamos a ver cómo lo hace Alex! ¡Que baje Alex! ¡Pero ahí lo veremos después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Ya viste cómo lo hizo Zoraia! ¿Qué? ¿Vas a mejorar? ¿Qué vas a hacer? Voy a intentarlo hacer más rápido y reventar los globos rojos que son los que da más puntos Así que mi idea es saltarlo más alto e intentar aunque sea reventar los verdes y veo que no llego a los rojos ¡Continuamos en Esto es guerra! ¡Andrea Zoraia no lo hizo mal! ¡No! ¡Saltó bien! ¡Si esos globos son como los de la Titanic! ¡Hasta con la boca los voy a reventar! ¡Ay! ¡Estúpida me asustaste! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Bien! ¡Y arranca! ¡Vámonos! ¡Ándale mira! ¡Bien! ¡Es la agilidad! ¡Ándale! ¡El fue por los verdes llaves! ¡El se fue sobre el verde! Yo no nací para ser bailarina de cajita musical eso se lo dejo a la Zoraia ¡Está chiquito pero flaquito y habilidoso! ¡Si! ¡Es que el si quiere continuar en Esto es guerra! ¡Mire! 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 ¡Chicas prepárense! ¡Les voy a mostrar mis poderes mágicos! ¡Eso! ¡Ja ja ja! ¿Ves que hace? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se vale Alex, te aprovechaste de mi actuación para convertirte en una mariposa ¡Fíjate que es la primera vez que veo que alguien lo logra con tanta destreza pues! ¡Con tanta facilidad! Yo creo que porque es gente de circo ¿no? ¡Me imagino claro! Ellos tienen habilidades muy especiales ¡Es muy flexible! ¡Muy flexible! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Venga! ¡Donde pongo el ojo pongo la varita! ¡Cuidado Andrea! ¡Eso! ¡Ay! ¡Subiste de categoría Alex! ¡Pasaste de payaso a mimo! ¡Le quedan 10 segundos! ¡Venga Alex! ¡No! ¡Pues Alex nos está demostrando que quiere llegar a la final eh! ¡Que quiere llevar ese trofeo a casa! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Y eso que los globos que dejé con vida ya temblaban del miedo! ¡Cuidado Andrea! ¡Ahora quiero que me enseñe Marisa a ver cómo lo hace! ¡Que baje Marisa! Parecía Spidey González oye corriendo Pues tenía que ganar y eso es lo que intenté, vamos a ver ojalá que me funcione ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Ups! Chihuahua, te me fuiste vivo Ya sintió, ya sintió A partir de ahorita ya puede decidir qué onda con su ira ¡Ay wey! ¡Vamos por los verdes! ¡Justo vivo! ¡Justo vivo! ¡Justo vivo! ¡Ups! ¡Dame no un veterinario! ¡Se cayó la jirafa de Marisa! ¡Fíjate que si tiene novio pobre de él es porque si le revienta los globos! ¡Ya! ¡Otro globo! ¡No te caigas! ¡Venga, venga! ¡Se le cayó todo el playa en los ojos! ¡No le llaman a hacerlo! ¡Uy! ¡Qué onda! ¡Ay! ¡Mis hermosas piernas me fallan! A partir de ahorita ya puede decidir qué onda con su ira ¡Eh! ¡Otro globo azul! ¡No te caigas! ¡No te caigas! Ahora sí, como diríamos con los luchadores ¡La ruda, la ruda, la ruda! ¡Ay! ¡Ay! Fíjate que el público la apoya, está con ella, ¿eh? Sí, la apoya porque... ¡Una más! ¡Qué chido! ¡No te caigas! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Venga! ¡No te desanimes, Marisa! ¡Ups! ¡Ay! ¡Qué madre! No le está atinando... Se tira pero no le atina nada ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Estoy confiada, reventé muchos globos Vamos a invitar a que baje Alex, a que baje Soraya para que nos diga Ramón cuántos globos rompieron cada quien en lo que se recupera Marisa ¡Vámonos! Ramón, no digas los resultados, me da pena humillar a dos mujeres ¡Tú diles! Pues bien Ramón, dinos quién hizo más puntos Vamos a empezar con Soraya, Soraya hizo cuatro puntos ¡Muy bien Soraya! Alex, dieciocho puntos Y Marisa, ocho puntos ¡El ganador Alex! ¡Felicidades! Te quedas en la compresencia ¡Sigues adelante! Damita, las vamos a extrañar pero... ¡Gracias chicas! Hicieron un gran trabajo, pero solamente los mejores se quedan en este esguerra ¡Mira como las despide Conderado! ¡Qué gacho! ¡Ay que gacho! ¡Pero vamos invitando a que baje má dirig Unidas! ¡Luis y todo el equipo azul! ¿Pero por qué crees que se quedaron ellos? Creo que prefieren al fallazo. ¿Qué es eso? No sé. ¿Tú qué dices? Madre, me voy. Todos son atléticos, muy inteligentes, fuertes, hábiles. Pero cuatro contra dos se me hace así como muy dispareja la cosa, la verdad. Así es que vamos a pasar uno del equipo azul al equipo verde por estrategia. Ustedes escojan quién pasa para este lado. Cinco segundos a partir de ahora. Y ustedes, ellos me van a ver, cálense a quien ustedes quieran. A ver, a ver. Kelly se va. Kelly se va con ellos. Kelly se va. Kelly. A ver, Kelly. Ahora sí, mi amor, juntos otra vez. Vamos a ser imparables como anoche. Vean cómo se van a enfrentar en este juego que se llama Redes de Guerra. Pero eso lo veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! La pasaron a la Kelly porque saben que ahora toca su altar y ella es la más bajita y saben que no va a alcanzar. Por eso la pasaron para acá. ¿Quién sabe? A veces miente la estatura. No sé. Es la habilidad. En discos brincados, Alex explotó a su competencia y así eliminó a Soraya y a Marisa. Kelly pasó del equipo azul al verde para balancear la competencia. Ahora, ambos equipos se juegan su pase a la final en Redes de Guerra. Continuamos en esto es guerra. Fenomenal los juegos. Ya están emparejados. Ahora sí que el equipo azul echó a Kelly y a Andrea. ¡Qué gachos! ¿Por qué chiquita, no? ¿Tú crees que porque es chiquita? ¿Y a ti, Daniela? ¿Qué te han dicho estos? Oye, nos hemos visto como entrena. Nos han contado sus secretos. No, la verdad es que esto ha sido una ráfaga de talento. Miren, este es el trofeo que se van a llevar. Ganarse este trofeo sería la gloria. Yo quiero verlos cómo se enfrentan en esto que se llama Redes de Guerra. En Redes de Guerra, cada participante debe impulsarse desde el trampolín para colgarse de la red, cruzar, tomar una bandera y colocarla. El equipo que logre recolectar más banderas en un tiempo determinado pasa a la final. Pues ya vieron el juego, cómo lo pueden desarrollar. Ramón, ¿quién es el primero? Pues que inicie los facilitos, el equipo azul. ¡A posiciones! Equipo azul a posiciones. A ver si es cierto que están facilitos. Y ustedes aprovechen y pongan atención. ¡Vámonos a launch! Eso de saltar se lo dejo a los trapecistas. Espero yo no hacer el ridículo. Andrea, el equipo azul ya está en posición. No había participado después del primer juego. Por lo tanto, obtuvo un beneficio que son 30 segundos extras. Bueno, y espero que realmente lo sepan aprovechar porque esto está muy difícil, incluso más que en el circo. ¡Difficilísimo! Estaban tranquilitos, ahora les toca. ¡Ah, hicieron bien! Van a ver el espectáculo que voy a hacer con el viejito y el payasito aquel. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Tres, dos, dos, dos! Y empieza, mira, Abdiel. ¡Oh! No, 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 este viene del planeta de los idios. Ay, me siento como en casa, me recuerdan las redes de mis trapecios. Para ellos esto es fácil. Aparte de no querer caer a la alberca que está fría. Sí. O sea... Fíjate que esto es pesado, ahí tienes que tener muchísimo brazo. Mucha fuerza, exactamente. Mucha fuerza en los brazos. Ahí está. Ahí está su bandera. Tiene la primera bandera. ¡Salta, salta! Se balancea, se balancea. ¡Ve! No quiere mojarse y no se moja. ¡Bien! Me siento como Colón. Aquí empieza la conquista. ¡Arranca, Damel! ¡Bien, Diel! ¿Ve? Igual... ¡Bien! La verdad que destreza, eh. Tantito más trabajo le cuesta. ¡Ah, mira! Pero él sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe lo que hace? Yo creo que no, fíjate. Pero fíjate, no se desesperan, se balancean. Claro, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Señoras y señores, voy a hacer un salto espectacular. Tómanle tiempo justo, muy bien. Ahí va. Miriam, te doy un cuatro. ¿Ven lo espectacular que me veo mojada? Yo creo que Abdiel y Gamal la deben de odiar. No, nos están divirtiendo. Ella está divirtiéndose. Ella sí, pero ellos... Me está dejando el trabajo pesado. Bien, Abdiel, con las piernas. Voy a hacer lo mismo. Bueno, hay que ver cuando le toque a Kelly, del equipo verde, cómo lo hace. Va a... Uy, esa la tiene difícil. Vamos, vamos, vamos. Si le erra un brazo, va para abajo. Mira, ya se le nota que está... ¡No, no! ¡Ay! Cayó el agua. ¿Qué pasó, Abdiel? ¿No te aguantó la manito? Imagínate, tranquilo. Sus manos están rojas. Sí. Y ellos pidieron estar sin guantes. ¡Tá mal! ¡Tá mal! ¡Tá mal! ¡Tá mal! El público está con él. ¡Ve, lo está apoyando! ¡Aguanta! ¡Gabal! ¡A la agua como tamale pozole! ¡Preparados para mi triple mortal! No fue triple, pero fue mortal. Se tira... Ese clavado va 10 puntos para ti. Se tira como en plancha, ¿viste? Sí, sí. Las piernas ya empiezan a pesar. Muy bien, muy bien. Bueno, eso es una manera diferente también de pasar, ¿no? Y se vale. Antes era puro brazo, ahora está utilizando piernas y brazos. ¡Bien! Muy bien, ¿eh? Con esta bandera, proclamo al equipo verde perdedor. ¡Vamos, Gamal! ¡Tienen 30 segundos! ¡Venga! ¡30 segundos! ¡Venga! ¡A ver si Miriam logra! ¡Ya sale volando la superfúrgica! ¡No te des por vencido! ¡Venga! ¡Wow! ¡Es que brinca impresionante! Sí, no, no. Es que está durísimo, de verdad. Pero mira, ¿tú has visto entrenar en el circo cómo lo hacen? Ellos todos los días, como si fueran profesionales de deportistas, lo hacen así. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Venga! ¡Ey, Luis! Estoy de conquistador hoy, así que cuida a tu esposa. ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Mire, eso es donde clave de cabeza! ¡Qué vergüenza! Yo quiero ver la repetición de los clavados de Miriam. ¡De los clavados de plancha! Vamos a ver la repetición. Ellos nos hicieron aplaudir y Miriam nos hizo reírnos, que eso es bueno, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo hace el equipo verde. ¡Que baje el equipo verde! Pero ellos los veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¿Qué es lo que pasaba por la mente de Miriam? Ay, yo solo, yo, se me pasaba por coger la malla, eso era lo que se me pasaba por la cabeza. Ven, no caerá el agua. Pero miren, el agua me estaba esperando rotundamente. Continuamos en Esto es guerra. Francamente, fenomenal, Andrea. ¡Increíble! El juego de la malla está muy difícil. Hay que combinar varias cosas. Precisión, distancia y fuerza. ¡Contamos! ¡3, 2, 1! ¡Esto es guerra! Mira. Dijeron, esa es estrategia. Esa es estrategia, la mandaron a ella de primera. A Kelly dijera, ¿sabes qué? Para que no nos quites tiempo, adelante. Exacto, exacto, exacto. Mira, Luis, se ve un hombre experto. Bien, bien, bien. Ellos dicen que viejo, yo creo que experto. Uy, yo no creo que sea viejo, ¿eh? Extraordinadamente rápido. Esto fue más fácil que quitarle una paleta a un niño. Mira. Pues es que, ¿quién va a querer mojarse en ese agua fría? Este vuela, ¿eh? Va a sonar muy extraño esto, pero siento que se me metió el espíritu de Spider-Man. Muy bien, se toman su tiempo. Saben que tienen 30 segundos menos que el equipo azul, que tuvo su beneficio y lo utilizó. Exactamente, o sea que le tienen que poner agilidad. Es correcto. Alex, ¿se cree vampiro? ¿Batman? Kelly sabe, dijo, al agua. Pero me gusta porque ella sabe y entonces se sale rápido y no les hace perder tiempo. Lo que pasa es que ella está haciendo su parte. Exacto. ¿Sabes qué? Lo mío es al agua y salirme. Mira, wow, qué agilidad. ¿Y eso que dicen que es viejito? Yo lo que te digo, más bien experto. Y ella está usando los pies desde el principio, entonces ya eso ya se va a alcanzar menos. Los viejos tienen experiencia. Ya quisiera yo llegar a viejo como él. Oye, sí, la verdad que la experiencia vale más. Lo veo más rápido que nosotros, o sea, porque se están ayudando con los pies. El hombre es joven, puede, pero no tiene con qué. Y el viejo tiene, pero no puede. No puede. Pero este sí puede. ¡Bien! ¡Ay, mi linda! ¡No importa, no importa! ¡Qué bonito, bueno, Luis! Mira, ya empezaron a sentir cansancio. ¿Ves? Ya se ponen un poco más lentos. Yo sabía, Ale, que eras una trepadora. Mira, Ale sigue haciendo una buena chamba. Sigue haciendo lo suyo, mira. Y de lado, venga. Y lo que no quiere es caer a la alberca. Y Kelly, ya está, al agua. Hace el intento, cuando menos levanta las manos, Kelly. Ahí está. Vamos, amorcito, trípate como anoche. Así es. Ve. Se toman el tiempo que necesitan. Y vámonos. ¡Alec! ¡Wow! Y Alex, muy bien. De verdad, qué admiración. Muy respetos para esta gente. ¡Ve, se da el tiempo de jugar! Ahora, Batman, si me dan más tiempo, les hago todos los superhéroes. Es super, super rápido. Muy atléticos, muy atléticos. Y aparte, Lu, no se cayó a la alberca. Payasito, si lo sigue haciendo así, en vez de hacerme reír, me va a hacer llorar. ¡Vamos, Kelly! ¡30 segundos, venga! ¡Ay, mi amor! Sé que te ves muy linda mojada, pero es mejor que te muevas como anoche. Ahí están. Vamos, viejito. Trépate hasta con las canas. ¡10 segundos! ¡Venga, Luis! ¡10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Oye, tío, he pegado tantas banderas que me puedes decir, Antonio Banderas. Soy un hombre muy honrado y hasta ahí nomás porque no me cerré. ¡Que baje el equipo azul para tener los resultados! Ella me hizo caso a la estrategia. Yo le dije, tírate al agua de una. Imposible que llegue. Pero yo ya tengo la verdad curiosidad por saber quién de los dos equipos fue el ganador. Así es que Ramón, ¿quién ganó? Bueno, pues el equipo azul, 6 banderas. ¡Sí, muy bien trabajo! Y el equipo verde recolectó... ¡10 banderas! ¡Felicidades al equipo verde! ¡Ganó el equipo del viejito! ¿Ya vieron? Tengo más banderas que la ONU. El equipo azul perdió, el equipo verde ganó. Pero, pero, siempre hay un pero. Ajá. Vamos a salvar uno del equipo perdedor y eliminar a uno del equipo ganador. O sea, que dejen sus caras porque todavía tienen chance. Y esto es porque la audiencia quiere ver solamente a los mejores en la gran final. ¡De esto es guerra! ¡Ay, Dios mío! A ver. Tengo que decirlo. Pues sí. Tengo que decirlo. Del equipo azul vamos a salvar a... De Tin Marín, de Do Pingüe, de Cucaramacara, títere fue. ¡Abdiel! ¡Abdiel! ¡Ay, Abdiel! No es mal que te salvaron. Yo no doy más. Y del equipo verde... Tenemos que eliminar a uno. Ve al público. ¡Ya el público! Bueno, tenemos que eliminar a uno de los verdes. Así es que, lamentablemente, mi querido Alex, no eres tú. Es Kelly la eliminada. ¡Sí! ¡Se le van a llevar a la esposa! La función para mí terminó, pero el show debe seguir. Que les vaya muy bien. Nos quedamos solamente con los mejores, con los ganadores. Pero mira... Tres hombres en la final. Tres hombres en la final, los mejores. Abdiel, lo único que te pido es que le ganes a ese viejito y al payasito. No vayas a ser ridículo. Ahora, ¿quién de ustedes tres realmente siente que es el mejor? Yo. Mira, él no dudó al responderlo. Yo opino que él no. ¿Y tú, Alex? Yo callado nomás. Vamos a esperar hasta el juego. Bueno... Eso lo vamos a averiguar en la prueba final. ¡Qué es el Volcano! Pero eso lo veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! En redes de guerra, el equipo verde aplastó al azul. Abdiel fue salvado por el público de entre los perdedores. Y Kelly fue eliminada por ser la más débil del equipo ganador. Ahora los finalistas se enfrentarán al Volcán para descubrir al último guerrero. Regresamos a esto es guerra. Estamos en la gran final y porque el público lo pidió, solo los mejores. Lo que no me gusta de este traje es que siento que me quemo. ¿Me quemo? ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ay, socorro! La verdad que hicieron todo lo posible. Fueron mejorando los juegos cada vez más difíciles. Este no es la excepción. Yo creo que es el más, como decimos en México, el más perro de todos. Este va a ser mi cuadro para mi foto de campeón. Los veo muy ganosos, a todos muy prendidos, ya con ganas de hacer erupción. Pero vamos a ver cómo se enfrentan en este juego que se llama precisamente así. ¡Volcano! En Volcano, cada finalista se impulsará por la rampa resbaladiza para atrapar uno de los balones. Y en la trayectoria, meterlo en uno de los hoyos de la base del volcán o del cráter. Los hoyos de abajo valen un punto y el del cráter, dos puntos. El participante con más puntos será... ¡El último guerrero! Normalmente el juez decide quién va primero. Pero si me da la oportunidad, Ramón, deja preguntárselos a ellos. ¿Quién quiere ser el primero? Es subirse al volcano. ¿Quién se la rifa? No sé. Ahora yo ya me fui de primero en la última, así que sé otro primero. No que tan machitos. No hay machines. Entonces, ¿qué diga Ramón? ¿Yo digo? Sí, Ramón, diles quién va primero. Bueno, pues entonces que empiece Luis. ¡Vámonos con Luis! ¡A posición! ¡Vámonos! Y ustedes a checar, a checar. ¡Vámonos a lunch! ¡Vámonos! Para cosas calientes, soy el mejor. Si no, que lo diga mi esposa. Bueno, más o menos. Andrea, estamos en la gran final. Luis, el viejito. Alias, el viejito. Luis, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Listo, Ramón! ¡Listo! ¡Público está listo! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Oops! ¡Se fue sin pelota! ¡Se atoró la pelota ahí! ¡Tienes que calcularle! ¡A la pelota! ¡Ahí está! ¡Eso, eso, venga! ¡Oops! Tengo que meter, aunque sea solo una, para seguir en juego. ¡Oops! ¡Ah, mira nomás! ¡El volcán es así! ¡Qué malo! En esta parte me preocupa mucho, Luis. Pero me preocupa que se quiebre algo. ¡Ah! ¡Iba por la primera! ¡A ese hoyo le tembló! ¡Casi se la meto! ¡Bien! ¡Venga! ¡Ya no puede verse tanta espuma que tiene! ¡Tengo que dejar de ser boludo! ¡Ahora sí voy a cambiar la estrategia! ¡No la pienses! ¡Vámonos! ¡Tienes 10 segundos! ¡Órale! Yo creo que voy a llamar al 911 porque le va a dar un infarto al viejito. ¡Vámonos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Esto sí que fue difícil! No estoy acostumbrado a meter las pelotas a tanta velocidad. ¡Pues a ver cómo le va! ¡Abdiel! ¡Que baje Abdiel! En el circo me llaman el volcán y aquí les voy a eructar. ¡Erucción estúpido! Estamos con el segundo competidor. ¡Abdiel! ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! Y ahí van las pelotas. Se salen sobre ellas. ¡Uy! ¡Se le escaparon! ¡Se fue sin ninguna pelota! ¡No! ¡A estos jovencitos de ahora hay que enseñarles a meter las olas! ¡Eso es! ¡Así sí! ¡Oops! ¡Ay! ¡Abdiel! ¿Quieres que te abra más el hueco? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya se abrió el volcán! ¡Impulsate mucho más! ¡Y vámonos! ¡Eso! ¡Ay! ¡La metió a penitas! ¡Bien! ¡Con las uñas! ¡Miradiel! ¡Empújate más! ¡Hacia abajo! ¡O no te la van a contar! ¡Hacia abajo! ¡O no te la cuentan! ¡Eso es! ¡Así! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Me desquité del volcán! ¡Ay! 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 ¡Entre dos hoyos y no meterla no puede ser! ¡Pero por cualquiera! ¡Por cualquiera agujero está bien! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo está haciendo bien! ¡Ok, Luis! ¡Esto! ¡Sí es dominar el volcán! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡No lo pienses tanto! ¡Sí! ¡Lo piensas! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le escapó! ¡Pero entró solita! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Venga! ¡Última pasada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la sacó el mendigo volcano! ¡Cochino volcán me sopló la bola! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Se puede decir que dominé a ese monstruo. La verdad creo que le di hasta por debajo de la lengua. ¿Te falta el aire? Sí, bastante. Y lo que falta es el tercer participante, así es que... ¡Que baje Alex! ¡Pero ahí lo veremos después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Creo que no hay mucha habilidad física. Es más tener paciencia, esperar las pelotas y poder agarrarlas. ¡Regresamos a Esto es guerra! Estamos con el tercer competidor. Tiene que definir la gran final de Esto es guerra. Curiosamente los tres hacen trapecio. Alex es tan chiquito que se lo va a tragar el volcán. ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Guerra! ¡Ups! ¡Fayasito! Se te hizo chico el hoyito, ¿eh? La primera toda la falla, pero... Toda la falla la primera. Ya empiezan a aprender cómo van a hacer las cosas. Ya empiezan a tantear. ¡Hacia abajo! ¡Vámonos! ¡A ver cómo les va! ¡Bien! Ya le he metido una. Ya le he metido una. ¡Y empújate! ¡Empújate, Alex! ¡Ahí está! ¡La tienes! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ya le he metido otra! No, sí, en serio. Ya le he metido otra. ¡Ahí van, ahí van las pelotas! ¡Mira, la agarra! ¡Y vamos! ¡No! ¡Ese Volcán está siendo muy piadoso con los jovencitos! ¡Mira que sí es payaso, eh! ¡Ya ha salido bien lo payaso, eh! Volcán, no te calientes. Solo te estoy metiendo las bolas. Han metido muchas bolas azules, como que se me hace que es pichujo este. ¡Otra! ¡Ay, ay, ay! A ver, perdí la cuenta. ¿Ya me alcanzó? Este va terminando de llevarse un camarógrafo. Ese se resbala ya. Se va a llevar un camarógrafo. ¡Ay! ¡Se le quedó la pelota! ¡Vamos! ¡Pero tiren las bolas o me tiene miedo! ¡Pero una la ves! ¡Vas bien, vas bien, vas bien, Alex! ¡Venga, venga! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mira cómo se agarra de las uñas! ¡Y se enoja! ¡No me enojé! Es que me entró espuma en las uñas. ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué bárbaro! Hasta con los dedos entra. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Y entre más pasaba el tiempo, más furioso se ponía el volcán. A ver si esto no quema mi victoria. Ahora sí que, hazte payasito. ¡No, no! ¡Ahí va otra vez este! Pero bueno, vamos con Ramón para que nos diga los resultados oficiales en lo que él se divierte. ¡Vámonos! Payasito, te quedaste muy corto. No me vas a ganar. Me muero por saber quién se lleva el trofeo del último guerrero. Ramón, dinos quién es el campeón de estos guerra. Vamos a empezar con Luis. Luis logró anotar cuatro pelotas. ¡Bien, bien! Bien colocadas, bien metidas. Abdiel... colocó... ¡Siete pelotas! ¡Bien, Abdiel! ¡Siete pelotas! ¡Muy bien! Y Alex, el payasito Alex, anotó ocho pelotas. ¡El campeón es Alex, el payasito trapecista! ¡Felicidades! Muy payasito, pero ganó, mira. Así es, felicidades, es el campeón, el último guerrero. Estuvieron muy cerca, por una pelotita fue la diferencia. Invitamos a los demás competidores a que bajen a felicitar a Alex. Payasito, 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 pero me llevé mi trofeito. Allá en casa los invitamos a que nos sigan en la próxima emisión de Esto es Guerra.